Y ahora pasamos a la costa este, donde una avioneta se estrelló hoy en un vecindario de Nueva Jersey, dejando dos casas en llamas. Van a ver la escena solo minutos después del desastre. Las autoridades dijeron que una mujer en una de las viviendas logró escapar ilesa y que la otra casa estaba vacía cuando ocurrió este accidente. Se sabe que la nave partió de Virginia y se estrelló a cuatro millas de su destino, posiblemente a causa de la densa neblina. Hasta ahora no se ha informado nada sobre el piloto, que era la única persona que iba a bordo.